Vamos allá Vamos allá Viva, bonito Viva, bonito Llamarme, llamarme a un doctor Que me llaman Llamarme a un doctor Llamarme a un doctor Que me aliviará Que me aliviará La azúcar Que tengo yo En mi corazón Que me llamaba A un México ya Llamarme un botón 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 Llamarme un botón